Hola como estan amigos de youtube, en este video les voy a enseñar un tema muy importante que no debemos dejar pasar por ejemplo como instalar un antivirus residente en la pc y esto es muy importante porque para mantenernos otra pc libre de virus cada vez que visitemos páginas no se vayan a infectar nuestra pc, da un malware, un troyano, un virus o un road kit este ultimo el road kit que es uno de los virus mas dificiles de eliminar, casi imposible porque los road kits tienen la particularidad o la propiedad de poderse ocultar en el sistema, en los archivos de windows, incluso se pueden disfrazar de archivos de sistema y cuando nuestro antivirus está escaneando toda la pc no los encuentra porque al verlos como archivos de sistema los ignora entonces por ello te voy a recomendar este antivirus gratis para pc que es muy bueno y me gusta mucho porque siempre yo suelo instalarlo en mi pc porque me mantiene la pc protegida de virus y también aún en su versión gratuita tiene para activar todos los módulos y justamente en este video te voy a enseñar a activar todos los módulos para que tu pc te encuentre totalmente protegida bueno para ir a la página y poder instalar el antivirus en la pc esta es la página, el link de esta página de Avira, del antivirus Avira, te lo voy a dejar abajo en la descripción del video para que puedas instalar el antivirus en tu pc simplemente vas aquí en el botón verde inmediatamente aquí te va a salir un mensaje que dice este tipo de archivos puede dañar tu computadora pero no es así porque como es un ejecutable lógicamente sale ese mensaje, le damos en conservar esperamos un momento que esté disponible aquí el icono le damos aquí donde dice Avira para que empiece la instalación pero antes te animo a que te suscribas a mi canal de youtube así que aquí en la parte de abajo del video acá nos dice suscribirte, dale un click allí y posteriormente dale aquí donde dice la campanita dale un click allí y le hacen todas inmediatamente, esto es necesario para que tú cada vez que yo suba un nuevo video a mi canal de youtube seas notificado, te avises para que lo puedas ver en el momento que tú quieras es muy importante esto para que no te pierdas ninguno de los videos que vas a seguir subiendo a este canal de youtube bueno, sin más vamos a continuar ya podemos cerrar la página podemos cerrar esta página solamente para que hablen ahora, aquí vamos a darle donde dice aceptar e instalar en mi caso yo no lo voy a dar, ¿por qué? porque yo ya lo tengo instalado, simplemente quería guiarte hasta aquí hasta el inicio quiero que sepas algo a la hora que le das aceptar e instalar te va a empezar a aparecer publicidad aquí en el medio de la pantalla te pido que le ignores lo primero que te van a pedir es que si quieres opcionalmente puedes ingresar tu correo electrónico y una contraseña para crearte una cuenta en Avira para que te envíen boletines informativos o actualizaciones de productos que van a lanzar al mercado pero eso ya es opcional si quieres lo haces, si quieres no si quieres puedes ignorar toda la publicidad que sale aquí y acá en la parte superior va a decir instalación en curso incluso va a aparecer una barrita aquí con un porcentaje de la instalación tiene que llegar hasta el 100% aquí y una vez que llegue al 100% te va a salir un mensaje grande aquí donde dice instalación completada le va a salir en ok y listo cierra ya el instalador yo no lo voy a instalar como te digo porque ya lo tengo instalado como ves aquí y aquí ya lo tengo instalado vas a cerrar el instalador porque ya no te vas a tener que hacer nada más por el momento así que voy a cerrar el instalador una vez que el programa antivirus ya esté instalado en tu PC lo paso seguido lo que tienes que hacer es te voy a enseñar a activar todos los módulos para que de esta manera aproveches al máximo el antivirus este antivirus lógicamente la versión de paga es más completa te da protección de correo electrónico te da más opciones para que tú puedas también eliminar el virus ransomware también para que puedas no te dé más mayor protección pero con la versión gratuita también te brinda una muy buena protección pero sin el caso de que tú active todos los módulos a continuación te voy a enseñar a activar todos los módulos para que aproveches al máximo este antivirus este antivirus gratis para PC así que vamos a irnos a acá a donde está el icono del antivirus en el caso que no te aparezca aquí vas a darle click aquí en la flechita a veces generalmente se esconde acá adentro si tuvieras más aplicaciones abiertas ahí en lo siguiente se va a quedar aquí adentro simplemente le das click en el icono así que voy a darle click aquí en el icono para que se abra una vez que se abra la interfaz vas a ingresar aquí donde dice antivirus le hacen abrir y aquí en la parte en la parte inferior izquierda aquí donde está la ruedita le vamos a dar un click allí para que abra las opciones avanzadas muy bien y aquí tenemos varias opciones puedes añadir excepciones aquí también donde dice excepciones puedes añadir a una carpeta que tú quieras que no analice el antivirus porque a veces ocurren lo que se le llama falsos positivos falsos positivos son a veces que el antivirus puede detectar como virus a un ejecutable a un programa portable en tu PC y a veces muchas veces lo se confunde y lo confunde como virus y lo quiere eliminar o lo manda a cuarentena y para evitar eso aquí puedes tú elegir acá como dice procesos a excluir realidad y protección procesos si quieres excluir a un proceso aquí lo puedes seleccionar acá como te decía anteriormente si tienes algún archivo a una carpeta a un ejecutable que quieres que lo ignores simplemente aquí lo puedes abrir dale click allí y buscas el archivo que tú quieres que ignore y inmediatamente le hacen añadir se va a añadir a su lista de excepciones igualmente aquí y es un proceso le hacen añadir con el nombre que ya la he buscado y se va a añadir a la lista y que va a pasar el programa siempre que pase por ahí lo va a ignorar no lo van a analizar en nuestro caso lo que yo te decía para activar todos los módulos del programa antivirus tienes que darle click aquí donde dice general y como ves por defecto siempre cuando instalas este programa antivirus en la PC acá vas a tener activados solamente ciertas ciertas no ciertas funcionalidades hasta abajo te vas a ver que algunos si y algunos no lo que tienes que hacer simplemente es activar aquí perdón voy a subir un ratito tienes que darle click aquí donde dice activar todas inmediatamente se van a marcar todas le vas a dar click aquí donde dice aplicar le das que si y le hacen aceptar aquí y muy bien ya si quieres opcionalmente si quieres sería ideal le das click aquí donde dice ejecute un análisis rápido en busca de virus y entonces te puede dar aquí y espera que el programa termine de analizar toda la PC de repente te va a encontrar virus y en caso recién estás instalando después del tiempo el antivirus en tu PC entonces te va a encontrar algún antivirus perdón te va a encontrar algún virus algo en tu PC una vez que ya hayas terminado el análisis simplemente cierras el programa y ya con esto ya estará pues este totalmente protegida tu PC ah opcional también te quiero decir que también este como te decía al inicio para eliminar el tipo de virus como los que son los que son los más difíciles de eliminar por decirlo así que casi ningún antivirus lo puede detectar aquí te dejo este video para que sepas cómo instalar este antimalware te ayuda a proteger este antimalware este antivirus de allí es compatible con la gran mayoría de antivirus que hay en la red e incluso es muy compatible con Avira lo puedes ejecutar y no va a hacer ningún conflicto con este antivirus te va a encontrar esos virus o malware que se ocultan sobre todo los ROTGIT lo va a encontrar y lo va a eliminar muy fácilmente y de esta manera vas a mantener tu PC totalmente protegida te conviene instalarlo como un adicional a este como un complemento y también para los casos de las memorias USB o pendrive cada vez que conectes una memoria USB también te animo a que mires este video donde vas a ver cómo instalar un antivirus para memoria USB que cada vez que tú conectes una memoria USB automáticamente va a bloquear la ejecución automática de cualquier ejecutable que pueda tener tu memoria USB internamente ya sea un virus generalmente los que ejecutan automáticamente son los virus automáticamente va a bloquear que se ejecute y también si es un virus automáticamente lo van a eliminar eso es muy bueno ese antivirus para que no tengas miedo de conectar ninguna memoria USB a tu PC y también acá tengo un video para que sepas cómo eliminar en el caso que quieres saber adicional cómo eliminar virus sin antivirus esto es utilizando el CMD o símbolo del sistema de Windows también te lo dejo aquí bueno no te olvides que el link para que puedas tener el programa y poderlo instalar en tu PC te lo dejo abajo en la descripción de este video para que lo puedas instalar en tu PC y de esta manera utilizar este antivirus gratis para PC espero que te haya gustado este video si fue así te animo que te suscribas a mi canal de YouTube que le des like a este video que lo compartas y sobre todo que me dejes tu comentario y me digas qué tal te parece este antivirus y conoces a un otro que sea mejor también simplemente déjamelo en los comentarios y todos nos vamos a beneficiar con la información que tú también sabes no te olvides que aquí también te dejo en pantalla una lista de reproducción con todos los videos que te acabo de nombrar para que los veas paso a paso cada uno de ellos y los puedes aprovechar e instalar en tu PC bueno muchas gracias por ver este video y nos vemos en los próximos videos